Vamos, 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 vamos Todo el mundo cuenta Che, 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 mano a mano para arriba Che, 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 mano a mano para arriba Todo el mundo cuenta y se la llama usted 3, 2, 1 Pero a mi cosita yo le voy a ganar He escogido mi causa presito De la cárcel lo voy a sacar Pásame tu cono Soy modo galés y lo voy a tirar Lo voy a tirar La rapeado es venido a empezar La selección no pudo ganar Yo y tú no vas a poder mirar Pás 8x8 ¡Vamos, ven! ¡Atenso! ¡No me canso! ¡2, 1, 10! En el rap del sur Tú sabes que aquí te pesas No te estén tan protegido porque traes el condón en la cabeza ¡Venga hermano! En esto yo me espero Hoy día voy a matar a ese puto gato negro Lo he matado porque sí lo había querido Porque sabía que no tenía ningún sentido Lo mato porque sé que la moral lo había prohibido Y porque sabía que en el fondo era un pecado definitivo ¡Vamos! ¡Responde! ¡Puta madre! ¡No me tiré la mano! ¡En 3, 2, 1! ¡Oye, qué chuchas me vienen a fuchar! ¡Pecado definitivo! ¡Ah! ¡No puedo pecar! ¡No puedo pecar! ¡Obrecito! Yo te voy a enseñar a amar a la gente ¡Qué diferente! ¡Puta mare! ¡Venme agarras hoy! ¡Drojos de pendiente! ¡Drojos de pendiente! ¡No bajes! ¡Para otra! ¡Tírate de un puente! ¡Vendilo de un puente! ¡No seas tan tarado! ¡Porque el amor nunca te lo han regalado! ¡No siento el celo por el enemigo! ¡Por serle más jodido! ¡Porque el viejo machiavélico es mejor ser amado o ser odiado! ¡Ey hermano! ¡Porque el amor te lleva por los cielos! ¡Y es así hermano! ¡Yo no siento celos! ¡Mira como ahora ya te queda un consuelo! ¡Tener que caer desde ahí! ¡Chancarte contra el suelo! ¡Contra el suelo! ¡Pero tu suelo no es mi cielo! ¡Así que mejor pa' ti no hay consuelo! ¡Ya cambió la terminación huevonazo! ¡No la pensaste! ¡Eres un taragazo! ¡Cambió la terminación huevonazo! ¡Te cagaste! ¡Ahora sí! ¡Estoy en pilagazo! ¡Estás en pilagazo! ¡Mano qué feo! ¡Pero en tu cata yo no veo tu reflejo! ¡Préstame tu botella! ¡La ponemos aquí! ¡Mano ya podés grabarme ese video! ¡Porque tú eres un huevón! ¡Eres un idiota y también un nocicón! ¡Yo me vi de mano! ¡Aquí el modo jargón! ¡Tú tiras mi cel y yo me tiro al cargador!